Así es, nos hemos trasladado hasta el sector del Jicaral, esto en Colina Santa, para donde están velando a la señora Graciela Rivera, quien lamentablemente murió a consecuencia de una herida grave con un hacha. Estoy con el hijo de doña Graciela, terrible lo que ha pasado. El nieto la mató, el nieto con una hacha, le dio una cabeza a una sola. El muchacho estaba depresivo, un poco mal, pero demasiado lo quiso. ¿Qué le pasaba a él? Que no tenía puestos para andar para ir para abajo, iba a Colinas. Ayer a la una mañana salió para Colinas, llegó a las 5 allá y regresó para acá, llegó a la casa donde yo, me dio café en la casa allá. Y me pidió pisto, le dije que no tenía dinero, le dije yo. Me pidió también el 22, que el 22 me dijo. Y eso vino de la casa, solo mató a la viejita allá. Sí, 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 terrible, sí. ¿Es cierto que él está endemoniado? Pues yo, vas a ver, puede ser, creo yo, que le hablaban unas voces, puede ser, que también... Dicen que le hablaban voces, algo así, o sea, endrogado también. Más antes fumaba marihuana. O sea, que lo tenía el loco, la marihuana. No es que fumaba salido de él, pero en Rojatán estuvo donde la tía y como que fumaba también la cocaína, le jalaba la cocaína, la etcétera, sí. ¿Ya le capturó la policía? ¿Qué opina del castigo que podría tener? Ah, pues sí, como él dice eso, tiene que pagar, tiene que pagar lo que hizo, porque... Él nunca se enojó en la casa, sí, llegaba así, poco satinado a la casa, pero nunca regañó a los viejitos, nada. Como satinado, llegaba a la casa, llegaba con la misma, salía él, salía, sí. ¿Cuántos años tenía su mamá? 79 años, sí, cerca de... lleve a comprar los 80, sí. ¿Nunca se imaginó que iba a pasar esto? Sí, nunca, sí. Yo me dejé de ir como tres días a la casa, tres días de ir allá, y ella, mi hijo no ha venido, no ha vuelto, o sea, que estaba al pie del brazo, me dice ella, sí. ¿Y es cierto que casi mata también a su papá? No, sí, mi papá en el momento que le dio a la viejita, si había ahí un momento, le pega también a Charlo, también al viejito también. El viejito, estoy por detrás de la casa ya, por la corona, ya entró, ya lleva salido él, ya vio la viejita tirada al suelo ahí, mañanita en sangre en suelo, sí. Si hubiese estado su papá, ¿también lo mata? Lo mata también, sí. Así con Nacho lo había matado en ese momento, porque el viejito también se le había tirado a él encima, y le había dispuesto a tirarle con Nacho también al viejito con Nacho, sí. ¿Cómo es el nombre completo de su mamá? Graciela Rivera Castro. ¿80 años? 80 años iba a cumplir, sí, 80 años, sí. Muchas gracias. Bueno, aquí en esta iglesia, en la aldea de Jicaral, están velando a esta señora. Es difícil lo que ha pasado, usted, ¿qué es de la señora? Yo soy la hija mayor de ella. ¿La hija mayor? Sí. ¿Complicado? Sí, complicado, bien difícil, un dolor muy grande este, que no lo esperábamos, sí. ¿Jamás pensó que su mamá iba a terminar así? No, jamás, jamás pensamos que iba a terminar así. Es un dolor muy difícil este. ¿Este individuo, el nieto de ella, dicen que estaba endemoniado o es que se marihoneaba? Dicen que drogaba, no sé, yo como no vivo acá, vivo en San Luis, pero sí dice la gente de acá que drogaba. Sí, solo ella estaba lavando trastes, estaba ella cuando él por detrás le pegó el hachazo y una sola cayó al suelo y el papá de él estaba en el patio. Y a tiempo que él escuchó cuando él tiró el hacha, él fue, pero no se fue por la cocina, sino que fue por el otro lado, si no lo hubiera matado a él también. Mucha consternación aquí en el Jicaral, esto en Colina Santa Bárbara, por la muerte de doña Graciela Rivera, de 80 años de edad, quien murió a manos de su nieto, que con un hacha le asesinó en este sector. Para hablar como habla junto a Yorlan, el guerrero, les informó Ángel David Muñoz.